Son muchas las aflicciones El justo padecerá Pero de todas ellas Lo librará Si él es mi pastor Nada me faltará Con él yo nada tengo Porque conmigo estás Clama a mí Y yo te responderé Cosas que tú no sabes Yo te enseñaré No temas Y desmayes Yo nunca te dejaré Donde quiera que tú estés Donde quiera que tú vayas Contigo yo estaré Amén Amén Mi Dios Es mi refugio Con toda su firmeza Él es mi Él es mi pronto auxilio Él es mi fuerte risa Es mi consolador En el dolor En el dolor Y en la tristeza Yo sé Yo sé que soy pequeña Yo sé que soy pequeña Confío en tu grandeza ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Clama a mí Y yo te responderé Cosas que tú no sabes Yo te enseñaré Yo te enseñaré Yo te enseñaré No temas Ni desmayes Yo nunca te dejaré Donde quiera que tú estés Donde quiera que tú vayas Contigo yo estaré Donde quiera que yoaire Donde quiera que yo parte Que tú vayas Ni desmayes Donde quiera que tú estés Donde quiera que tú vayas Contigo yo estaré Contigo yo estaré Contigo yo estaré Contigo yo estaré Contigo yo estaré